¿Puedo entrar? Por haber entrado a esta mansión, te daré una lección que nunca olvidarás. ¡Viva! 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 ¿Qué? ¡Ay no! ¡Rumpí las flechas! Espero que no me regañen por esto. Dentro de un momento regresaremos con más Dragon Ball Z. Aquí estamos para la segunda parte de Dragon Ball Z. Pero, ¿por qué no les pasó nada? Es probable que las flechas no estaban bien puestas dentro de los agujeros. ¡Explíquenmelo! No las revisé. ¡Tontos! Si no revisan las flechas, no sabremos si están listas para disparar o no. ¡Discúlpenos! Está bien. Lo invitaremos a que entre en esta habitación para después quitarle las esferas del dragón con uno de nuestros planes. Cada vez está más cerca. Fuiste muy astuto al haber entrado en esta habitación. Ahora quiero... Oye, ven acá. ¿Qué? Acá están las esferas. ¡Ah! ¡Las esferas del dragón! Fuiste muy astuto al haber entrado en esta habitación. Si no quieres salir lastimado, te recomiendo que dejes la esfera del dragón que traes ahí y vete de aquí cuanto antes. ¡Ah! ¡Pero si tú eres Taopai Pai! ¿Qué dijiste? Soy yo. ¿No me recuerdas? ¡Soy Goku! ¿Eres Goku? Recuerdo que tú eras uno de los malos. Hace tiempo que no te veía. Estoy... desconcertado. ¿Qué? ¿Eh? Vamos, confiésalo. ¿Dónde escondiste ese pato? ¿Lo trajiste contigo? ¿Un pato? ¿Un pato? ¿Eh? ¿Qué? ¡Sí, un pato! El maestro Taopai Pai me lo dijo. No tengo idea de lo que estás diciendo. ¡Eso no importa! ¡Entréganos la esfera del dragón! ¿Qué estás haciendo? ¡Gayos! ¡Tú eres una amenaza! Cielos, creo que se me pasó un poco la mano. ¡Dispara! ¡ realize! ¡Es otra okohada! ¡Gené input! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mu pist ¡Gracias!